Los panas no tienen paciencia, hablan de gatas, eso es apariencia, atiende la marcia, también la florencia, no tengo ni plata, yo pinto pal persia Los panas no tienen paciencia, hablan de gatas, eso es apariencia, atiende la marcia, también la florencia, no tengo ni plata, yo pinto pal persia Yo pinto pal pe, yo pinto pal pe, yo pinto pal persia, persia Yo pinto pal pe, yo pinto pal pe, yo pinto pal persia, persia Yo pinto pal pe, yo pinto pal pe, yo pinto pal persia, persia Me preguntan que necesito, la ropa barata, color favorito Te mide remera y el lompa cortito, te vente chamuyan, te queda bonito Ropa deportiva y que viva la cancha, camisa elegante en dos días se mancha No importa etiqueta, no importa si es ancha, con ropa más tuya me gano a tu guacha Los guachos ni a ganchos te bajan el precio, panchuque gaseosa, todo por cien pesos Una mila completa te parten los huesos, esperemos un avance que viene en proceso Siempre preguntan que andan buscando, tranquila señora que estamos mirando No tengo ni plata, no tengo ni un mango, esperemos que tire ese ife Fernando La mechera que están avivadas se mete en problemas, lo mira a los negros, le roban cadenas Después se retira, no cumple condena y así se maneja el famoso sistema Camperas y buzos que están en oferta, esto es más real que tu night de cuarenta No importa si voy en my carro con John en noventa, yo voy con tu chica y eso es lo que cuenta Le falta energía, le falta más fuerza, toda su persona sufre de carencia Pobres, sus rimas no tienen coherencia, no tienen envidia porque yo pinto pa'l Persia Yo pinto pa'l P, yo pinto pa'l P, yo pinto pa'l Persia, Persia Yo pinto pa'l P, yo pinto pa'l Persia, Persia No visto de nai, pero tengo flow, tu chica me mira, la veo en mi show Si pinta pa'l Persia, pinta descontrol, bailame mi nena, sentí mi calor No tengo billete, pero este le mete, cabrón Yo te la clavo como te la clava el Lebron No tengo diez carros, no tengo mansión, un pibe de barrio, de buen corazón Ey, you know, Paco Juárez Yo pinto pa'l P, yo pinto pa'l P, yo pinto pa'l Persia, Persia Yo pinto pa'l P, yo pinto pa'l P, yo pinto pa'l Persia, Persia